Estamos en plena naturaleza, en un típico paisaje de nuestra península ibérica. Un entorno adecuado, un entorno ideal, para hablaros de lo que hoy os queremos plantear, la cetrería como deporte. Durante más de mil años la cetrería ha sido practicada en la península ibérica y es un deporte espectacular que cuenta con adeptos en nuestro país y del cual hoy vamos a aprender algo más. Y para hablar de cetrería hoy nos acompaña Isaac Jimeno. Isaac que lleva ya más de 14 años como cetrero y que eres una de las referencias que tenemos a nivel nacional. Dinos Isaac, ¿qué es la cetrería hoy en día? ¿Cómo se entiende actualmente la cetrería? Bueno, pues la cetrería yo creo que es un... Bueno, aparte de ser un sistema que se ha utilizado como un sistema de caza, hoy en día yo creo que es como un sistema de acercarnos, una manera de acercarnos a la naturaleza. Poder convivir con un animal de estos, darle los cuidados necesarios que tienen día tras día, tenerlo en una buena condición física y psicológica para después llegar a la caza con ellos, es una labor bastante complicada que, bueno, todo eso adorna la cetrería. En realidad yo creo que es eso al final. El poder disfrutar de estos animales, de sus acciones más naturales, más agrestes, poderlas disfrutar muy de tu a tu, muy en primera plana. Y estos animales, como has dado a entender, estos animales no son animales cualquiera, son animales muy preparados, muy estudiados. Quizás necesitan un adiestramiento especial o... Sí, exactamente, necesitan un adiestramiento especial. Y ya no solamente te tienes que guiar en el adiestramiento básico que puedes leer en un libro o que te puede contar alguien, sino que además tienes que conocer un poquito de la psicología de estos animales, porque no todos los animales tienen, o sea, actúan igual. Entonces a cada uno hay que darles adiestramientos diferentes, hay que trabajarlos de maneras diferentes. Eso es quizás lo que más cueste a un cetrero para poder llamarse buen cetrero, poder dominar una amplia gama de pájaros. Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer va a ser, quizás tras haber traído el pájaro con el capuchón puesto, lógicamente el animal no ha visto dónde está. Entonces le retiraremos la caperuza y él se quedará un momento visualizando el lugar para ubicarse, para ubicar su posición, poder observar térmicas, ponerle a contraviento para que pueda elevarse y después seguiremos viendo el desenlace de coger altura. Y luego echarlo al aire. ¡Vale! ¿Todas las rapaces son aptas para la cetrería o existen...? Bueno, generalmente, más que nada los halcones y los... O sea, en alta... para las dos modalidades más fuertes que se practican, están... que está el alto vuelo y el bajo vuelo, pues para el primero, para el primer sistema utilizaríamos halcones y para el segundo utilizaríamos azores, gavilanes, águilas de jarris... Lo que tienes ahora en la mano, concretamente, es un halcón, ¿verdad? Exactamente. Este es un halcón lanario, tiene ya 14 años, es prácticamente uno de los pájaros con los que comencé yo en la cetrería. Y bueno, este es un pájaro que solemos utilizarlo para la altanería. Es un sistema de caza en el cual el halcón adopta una postura, una posición en nuestra vertical, alrededor de unos 50-60 metros de altura y desde ahí las presas que podamos ofrecerle, él las atacará. Bien las capturará, bien se le escapará, pero vamos, en realidad, nunca buscas la captura, sino la belleza del lance. ¡Ale! Tras haber fallado la paloma, en este caso, como hemos podido ver, el pájaro no ha puesto un gran ímpetu, pero generalmente estos errores suelen darse por culpa del halconero. Seguramente habrá sido el error de soltar al animal con un poquito de sobrepeso y es suficiente para que no ponga ni ímpetu en la caza ni obedezca después a la primera la llamada del halconero. Pues como se ha visto, esto de la cetrería deportiva es un fair play, en el cual tanto la presa como la rapaz se hacen unos envites en los cuales no siempre la rapaz sale victoriosa. No, como hemos visto, no siempre que van detrás de una presa la tienen que capturar. Además, yo creo que eso es una de las cosas bonitas de la cetrería. En ningún momento vamos pensando en hacer percha, sino en disfrutar de estos lances que hemos visto. Exactamente, aquí se trata de buscar la belleza, la técnica y por supuesto no se trata de dejar los montes sin conejos ni los cielos sin palomas. Bueno, pues yo la verdad es que he pasado un rato muy agradable y espero que nuestros amigos también con tus conocimientos y tus rapaces. Muy bien. Bueno Isaac, pues nada, nos despedimos. Hasta la semana que viene y ya sabéis, no nos quitéis ojo que vendremos con un nuevo e interesante tema.